bienvenidos amigos a una entrega más de temáticas hoy nos encontramos con Gisela Mesa quien es la portavoz de los premios disco rojo este año en su décima edición bienvenida Gisela quisiéramos que nos cuentes un montón de cosas sobre los premios disco rojo quisiéramos saber primero dónde se va a realizar este año cuándo va a ser claro que sí muchísimas gracias a red de ecuador por esta apertura por siempre estar pendientes a nuestro llamado y darnos todo el espacio para hablarte de esta premiación que es una fiesta de la música en realidad una fiesta nuestra de nuestros artistas una fiesta de la música ecuatoriana que va a ser este día 8 de mayo en el teatro centro de arte a las 19 horas pero vamos a estar conectados desde las 6 de la tarde con todo lo que va a acontecer en el previo de la alfombra roja y todos los detalles y pormenores por ahora tienen que dirigirse a www.premiosdiscorrojo.com y votar por cada uno de sus artistas favoritos tenemos 12 categorías están agrupados en 12 categorías por géneros musicales y también pueden hacerlo a través de sus dispositivos bajándose la aplicación de premios disco rojo así que ahí estamos como lo acaba de mencionar Gisela esta es una gala una alfombra roja con los artistas ecuatorianos hace un año el teatro centro de arte vibró al ritmo diamérico quisiéramos saber también si este año tendremos sorpresas si tenemos sorpresas o no nos puede comentar un poquito hay muchas sorpresas hay algunas sorpresas tú sabes que cada año es diferente la edición de una de otra no sin embargo el digamos que el esqueleto o el contenido en sí es la parte primordial es premiar a nuestros artistas y por cada una de las categorías que están divididos pero de ahí el cómo se desarrolle y el contenido del mismo va a ser diferente cada año es totalmente distinto por ejemplo una de las sorpresas que te puedo mencionar que no lo indicamos en la rueda de prensa previa es que vamos a hacer un recorrido musical por todos los 10 años de de premiación van a ser las 10 de los 10 un recorrido con 10 canciones que han sido icónicas o que ya se van a convertir en clásicos de nuestro repertorio de música nacional de artistas muy representativos y va a estar a cargo de la chicha power que nos hace bailar a todos cada vez que vamos a fiestas eventos y también vamos a hacer un especial homenaje a la trayectoria a don medardo y sus players va a ser una fiesta total no y ese y ese homenaje va a estar a cargo de jonathan luna mire usted un artista ecuatoriano homenajeando a los nuestros así es así es bueno él un poco colombiano pero ya está prácticamente nacionalizado y él ya tiene muchos años también ya es ecuatoriano más ecuatoriano que todos entonces él va a ser el encargado y también vamos a tener otro homenaje este año van a ser homenajes dos por uno sí claro y es que es la décima edición también entonces hay que hay que lanzar la casa por la ventana hablando un poquito sobre los géneros las categorías que vamos a tener galardones este año cuáles son los que usted considera más representativos para esta premiación sé que todos son importantes pero cuáles son los galardones más importantes de la décima edición de los premios bueno sin duda hay tres galardones genéricos que le mencionamos porque es mejor artista femenina mejor artista masculino y mejor artista revelación el revelación es súper importante porque es para los nuevos talentos es decir allí en esa en esa categoría están agrupados todos los artistas que lanzaron su primer tema sus primeros pininos el año pasado recuerda que esta premiación es por lo que sonó lo que sonó lo que se lanzó en el 2023 entonces es un año calendario esas tres categorías siendo las genéricas para ciertos artistas son son categorías muy importantes no el caso del del artista revelación es como un motivador y un decirle ese es tu camino no así y así mismo el mejor artista masculino y femenina realmente también es como decirle sabes que has hecho un buen trabajo este año así es que sigue sigue adelante hay categorías para bandas musicales este año no depende las categorías también se suelen mover entre un año y otro dependiendo el material que haya habido entonces en este caso hay ciertas agrupaciones que están participando en popular por ejemplo está milenio milenium está el grupo está también otro grupo o mejor dicho featuring más que agrupaciones premiamos a los featuring a las colaboraciones hace algún tiempo cuando estaba cuando empezamos que hace 10 años estaba el rock pop estaba bastante en auge entonces si teníamos una categoría especial para grupos y bandas musicales que ahí participaba verde 70 y las otras agrupaciones que estaban en ese momento pero este año por ejemplo retomamos desde el año pasado retomamos la categoría dance que la última vez que la ubicamos fue en el 2018 en 2019 no tuvimos producciones en el 20 por obvias razones no hicimos en el 21 no hubo producción 22 tampoco y en el 23 retomamos la categoría dance porque bueno empezaron a salir es un tema que nuevamente comienza a refrescar la programación de todos los medios entonces está y hay bastante participantes no entonces esa categoría digamos que es semi nueva es retomada es retomada es retomada tengo una consulta cómo hacen las personas para poder las personas son las que ponen a los ganadores verdad en cada categoría o cómo es el sistema para poder elegir al ganador en la premiación claro a través de la página web ahí están ubicados cada una de las categorías y el público tiene que ir y escoger sus favoritos hay un promedio de 76 artistas por categoría son 12 en total tenemos 54 artistas nominados para este año y previamente nosotros hemos hecho un estudio bastante arduo seleccionando los artistas que van a estar nominados es decir que no es un trabajo de una semana es un trabajo de meses atrás en donde tenemos que escoger todos los artistas que podrían ser o estar nominados y de ahí el público es el que se encarga ya la responsabilidad del público de darle votaciones no entonces ahorita estamos en esta en esta parte de la campaña que es justamente las votaciones así es amigos si usted aún no ha votado para los premios disco rojo los invito a todos a que vayan a hacerlo por sus artistas favoritos son artistas nacionales que van a estar siendo galardonados en esta décima edición de los premios disco rojo en la página www.premiosdiscorrojo.com ahí estamos o descargarse la aplicación de cualquiera de las tiendas de aplicaciones no ya sea para android o para apple sabemos también que hay muchas personas que quieren ser parte de la alfombra roja quieren estar con los artistas ese día y disfrutar con ellos cómo hacen para poder participar por una entrada cómo están obteniendo entradas ellos pueden ser parte del evento claro el público que nos está viendo puede es más participar con ustedes yo voy a dejarles aquí unos pases para que para que puedan participar y ustedes puedan invitar a su a su público y también pueden obtenerlas a través de cualquiera de las plataformas de los premios disco rojo pueden también hacerlo con todos los medios que nos están apoyando con ustedes como la radio oficial que en este caso es punto rojo y por todos lados van a encontrar formas de conseguir los pases porque no son con costo es decir la entrada es gratuita pero tienes que conseguir el ticket tienes que conseguir la invitación para poder entrar así es amigos va a ser una fiesta de la música ecuatoriana vamos a tener artistas invitados y muchas sorpresas más así que todos están invitados muchísimas gracias Gisela por tu tiempo y por compartir con nosotros gracias a ustedes y nuevamente gracias también al público por apoyar el el talento la producción hecha en ecuador la producción de muchos artistas mira que todo este estos 10 años hemos premiado a más de 100 artistas hemos entregado 600 nominaciones hemos realizado 600 nominaciones y hay miles de personas que han tenido la oportunidad de estar en el evento de poder ver a sus artistas desfilar por la alfombra roja y también pues los que han podido vernos a través de del streaming cabe indicar que también pueden este año vernos y es que no pudieron obtener su ticket nos pueden ver en vivo a través de las plataformas de premios disco rojo así que muchísimas gracias y los esperamos gracias eso ha sido todo por hoy en temáticas nos vemos en una próxima ocasión gracias